Errata en el sueño es vida Las erratas son imperdonables y ciertamente que a algunos autores, como un servidor, nos duele pero físicamente encontrar erratas Dentro de lo que cabe, algunas erratas son menos importantes en el sentido de que si es una letra en vez de otra bueno, pues se puede saber con bastante exactitud de qué palabra estamos hablando Vamos a hablar de una errata en la página 315, al menos en el formato papel en el formato electrónico estamos hablando, y formato papel también en el elemento constelación del nuevo comienzo elemento adorno, tradición, actualidad filosófica y en papel en la página 315 donde pone adorno, debería poner Heidegger en la siguiente expresión Leemos Adorno sencillamente rechazó el proyecto heideggeriano por presuponer el acceso a la realidad por su obsesión por los orígenes En cambio, adorno comenzó por el final de la filosofía por su metafísica de la muerte Ciertamente, aquí no debería poner adorno, sino que debería poner Heidegger La frase quedaría así Adorno sencillamente rechazó el proyecto heideggeriano por presuponer el acceso a la realidad, por su obsesión por los orígenes En cambio, Heidegger comenzó por el final de la filosofía por su metafísica de la muerte, por su aparición de la subjetividad por su ontologización del tiempo, por su temporalización del hombre y por su estrechez conceptual Aunque sea una errata pues también es una errata o una circunstancia psicológica de un servidor porque si pusimos adorno en vez de Heidegger quizá eso era señal de cuánto nos negábamos poner el término Heidegger que ni siquiera lo poníamos cuando deberíamos haberlo puesto En fin, disculpas a los que tengan en su posesión o puedan leer el sueño de vida Un saludo y un recuerdo adorno